Ahora sí, listo. Con los seis o francés. Yo estoy preparando la pared para los francés. Lo francés es especialista en dejar paredes, pareditas, lisitas, como las naugas de un bebecito. Nosotros ponemos las masas, batemos, diluimos con un poquito de agua. Aquí está. Para que esté casi seco, me dice Simón, como francés. Este señor es el Simón brasileño. ¿Ustedes conocen Simón? Ahí está Simón. Simón trabaja de tacón. Sí, por la noche trabaja él de tacón. Este es Simón. Se identificó tanto por esta canción que... Este es francés que arregla carros, pone sonidos, bocinas. Ahorita estamos en cocina y no hay unas piezas. Entonces dice... ¡Oh! ¡Váyanme! Hoy no tenemos trabajo de mecánico. Métate a pintar la casa. Ahí vamos. Por eso quiero regresar para mi México más temprano. Yo tenía planos de quedar aquí apenas 50 años. Ahorita voy a quedar apenas 25 y regreso para mi México herido. Yo voy a vender flores para los muertos. Porque todavía están muriendo 10, 15 meses. Sí, buen trabajo. ¡Lucro garantizado! ¡Lucro garantizado! ¡Lucro garantizado! Dona María los Socorro. Tú... ¿Cómo hablo en español lebo? ¿Te extrañas? ¡Oh! Sí, extrañas. ¿Te extrañas a Simón? No te preocupes. En breve estará ahí con ustedes en Francia. ¡Gracias! Es artista de circo también. Sí, él hace muchas mágicas. Gobi, espada, come cobra. Es mágico. Dice él que son todas las técnicas que aprendió ahí por las calles de Francia cuando niño. La caminharán yo solo, mirando al cielo, ¡Linda garota, que bella! ¡Gracias! Próximo lunes es feriado. ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué tiene que ver con nosotros? No habré que el lunes es feriado. No habré que nosotros estamos de forma en una... Nosotros, cuando descansamos, carregamos pedra. Esta vida es escravidor, escravidor. No lo acabó. Sigue con las vegas. Sigue con las vegas. No lo acabó. Sigue con las vegas. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí está, señores. Simón. Que trabaja con tacón. Carrega carros. Pone sonido en carros. Pinta casa. Pinta uñas. Hace de todo. Completo este señor. Completito. ¡Gracias! ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¡Aquí está arriba de la escala, y está tú y ahí! ¡Gracias! Parece que va a ser todo alto. ¡Gracias! 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 Amigos de tantos caminos e tantas jornadas Tengo hambre Tengo foco a mí I'm hungry Pero apenas comiste ayer Sí, yo comí ayer La metad de sándwich Somos de sábado Oh, me avisaron Son tres cámaras? No, dos Não preciso nem dizer Tudo isso que eu lhe digo Mas é muito bom saber Que você...